Horticultores El Torcal Confíe en los productos de la vega de Antequera. Confíe en Horticultores El Torcal. 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 Yo he visto mucho y digo, pues lo voy a poner nada más, porque lo tenía en el pesebre y digo, pues le hago una cuna y lo cambio y he comprado, en el Sarmiento compré, en el Niño Azul, lo compré, he buscado uno más o menos que él. Y el barrio, y se pone la pastilla de jabón y todo eso también. Hay muchas detallitas. Yo para que yo le llevo uno más. Este es la ropa, arriba. Gracias. ¿Qué hay aquí? Gracias.